Esta bella canción de Iles de la Alameda la voy a dedicar a esta gran piña que formamos todos los cantantes aficionados a este arte, sin excluir a ninguno. La luna se levanta tiento a tiento, suenan sobres de palmas mágicas, un manto de cristal al firmamento, hay susurros que el ar no se deja, soledad de restige mío, campanillas trinos la pena, soledad ebria de poderío, aromas de castilla su cena. Música Que río, con los aires de la Alameda, hay un lucero escondido, amanecer es un cala estrella. Que río, hay morea destellada de seda, no niego que te querío, ay Alameda, ay Alameda. Música La luna clara se diviene negro, de repente se hizo el silencio, súplicas temblores y requiebros, hay susurros cercos de incienso, soledad de restige mío, campanillas trinos la pena, soledad ebria de poderío, aromas de castilla su cena. Música Soledad ebria de poderío, aromas de castilla su cena. Música